hoy estamos en nuestro segundo día en Cozumel el día de hoy vamos a ir a la playa junto con mi compa el Benjas nos va a acompañar él nos va a guiar nos va a instruir vamos a ir a la isla Bucanas donde vamos a desayunar y realizar un poco de snorkel ahorita no tenemos el equipo pero vamos por él como les había comentado el día de hoy vamos a realizar snorkel es por eso que venimos a una tienda de conveniencia y compramos lo siguiente el equipo básico que vendría a ser el snorkel mismo unos goggles esos zapatos acuáticos en un momento nos vemos un poco de snorkel y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Este video es bastante económico, 200 pesos te incluye fruta, café, jugo y un platillo fuerte. Estamos pegados al mar de Bucanas. Y lo que me dijeron de esta playa es que el mar es muy muy transparente, casi color turquesa, vaya. Entonces vamos a ver y nuestra primera reacción. Watchen el color del agua. No sé, parece como enjuague bucal desde acá, da ese tonito como azul verdoso. Pero quizá la cámara no lo alcance a captar, pero es bastante transparente. Eso sí, lo que tiene la playa es que a fuerzas, a fuerzas ocupas unos zapatos de agua. Ya que watchen como es más o menos la arena aquí. Tiene como que muchos topes o bordes de piedritas y si no traes un calzado adecuado, pues vas a caminar muy muy incómodo. Otra cosa muy chida que se me hizo de este sitio, que es el Bucanas Beach Club, es que hace 40, 50 años que existe este club. No solo eso, cerca de los años 80 hubo un incendio. Los dueños eran extranjeros. ¿Qué fue lo que pasa? Se incendia, mueren cerca de 30 personas. Y para no hacerse responsables, los dueños huyen del país. Dejan abandonado este sitio y las familias de las personas que murieron en el incendio se adueñan del lugar. Entonces este ya es un complejo familiar donde los dueños son los familiares de las personas fallecidas. Más o menos, pues todavía se alcanza a ver un poco como parte de los vestigios que dejó el incendio. Miren un poco. No pasó ni un minuto de que había metido apenas los pies al mar cuando nos topamos algo muy muy chido. Dejen ver si todavía alcanzo a captarlo. Miren un poco. Gracias por ver el video.